Esa es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Bueno, de esta manera, a lo que hay que ver, y encima de lo que la gente se cabrea conmigo, pues entonces mejor nada, venga. Y por cierto, esta versión me parece que es mejor que la de Play 4. A nivel técnico, no, no. Pero por el rostro, porque es el rostro original, ¿vale? Antes de la denuncia de la de Juno, ¿cómo se llama la de Juno? ¿Cómo se llama, Eli? La actriz esta que ya no se llama... ¿Cómo se llama? ¿Qué es el que? ¿Qué es el nombre? Elio, Elio. Elio, 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 Elio. Hostia, no me acuerdo. No me acuerdo de nada, ¿cómo se cogían las cosas? A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las cañas. ¿Cómo se cogían las cosas? Hostia, no va a recoger. Esto es puñetazo. Esto es la X, ¿no? No, la X, ¿no? A ver. Con la Y. Con la Y, con la Y. Vale, la B para agacharnos. Esto era para el tema del radar auditivo. El tema rarita. Esto para sacar el arma. ¿A guardarla? ¿Se puede guardar? No, se puede guardar. ¿A corra es como ira? ¿Cómo ira para corra? No me acuerdo. Aquí. Era aquí, ¿no? No. ¿Cómo se corría? ¿Qué mal suena eso? Pero no. Vale, vale. Con ese botón. Vale. Ya está, ya está. Ya controlamos. Ya controlamos. Este juego está muy espectacular. Incluso. Ya por aquí. Ah, no. Por aquí no era. Quita la llave en medio. Aquí está, tía, coño. Vámonos. Aquí abajo. Aquí abajo. ¿A encender la linterna? ¿Cómo ir a encender la linterna? ¿A encender la linterna? ¿A encender la linterna? ¿A encender la linterna? ¿Cómo ira? ¿A encender la linterna? ¿Cómo se encender la linterna? No me acuerdo de cómo se encender la linterna. ¿Con R3? Ah, vale. Eso, eso, eso. Gracias, gracias. No me acordaba yo. Muy despacito. Tío, pues yo pensaba... Mira que me lo pasa el juego. De hecho, por eso tengo la Play 4. Por este juego. Este por el R3D. Porque digo, hostia, si vas a leer R3D2. Y este a segunda parte, digo, pues... Que no hay más juegos. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgue su vida. Informe directamente de toda actividad sospechosa. Muy bien. Vale, como... Digo, este me encantó. Y digo, hostia, pues quiero jugar a la segunda parte. Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Que viendo cómo va la segunda parte... Al final... Tampoco mucho motivo. Porque encima el R3D... Ha salido para... Para PC. Que yo pensaba que no. Hostia, que me he equivocado contra. Y... Resulta que el año que viene... Estos dos juegos van a salir. Para PC también. O son dichos menos. Esta puede subir. Necesita ayudar. La petarda está. No, no quiere subir. Tengo que ayudarla, ¿no? ¿Va a subir o qué? Pues que tengo que bajar... Alguna escalera o algo. Ah, vale. Que no he activado... Al NPC. Vale, vamos a sacar la pistolita. Que yo no me acuerdo. Sí. Ahí. ¿Te escoces ilegal? A ver. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. ¿Cómo pasa del... del paternalismo... al socialismo? Joder. ¿La leche? No me importa una mierda lo que hagas. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo... ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. 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 Bueno. Bueno, 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 bueno. Iba a comentar. Es que mola mucho lo que tiene este juego. Es el valor del detalle. Que tienen los fondos. Aunque sea solo para pasar por allá. Tienen historia. O sea, quiero decir. A ver. Yo no soy de aquellos que decir. La experiencia. Bueno, el juego tiene que ser jugable. Tiene que ser divertido. Pero eso de que puedas mirar por la ventana. Y que te dé la sensación de realismo. De credibilidad. Pues es importante. De coño. Hay que... A ver. Coge eso. Lista de test. Venga, vamos a ver lo que pone. Aquí. Frasco de pastilla. Bill nunca la ordena. Voy a pasarme toda la noche repartiéndola. 12 latas de jamón. 8 latas de juzía. 4 cajas de abandas. 1 caja de whisky canadiense. 10 cajas de calibre 20. Frascos, pastillas. Bueno, yo creo que esto no... Bueno, es muy interesante. Por cierto que no sé yo... Espérate. Espérate. Ahí. ¿Puedo construir algo? Cuchillas. Fabrica una daga. ¿Puedo? No tengo, ¿no? Solo puedo construir cuchillas. Pero que no tengo... No tengo para construirlo, ¿no? O si puedo. A ver. ¿Puedo? No puedo. No puedo construirlo. A ver si es que me he equivocado. Artefactos. No puedo, no puedo. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su boteca? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda. No hay una estantería que sea estantería de verdad. No hay... ... No hay una estantería. ... ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que haría el viernes más que mi hija, de otra tienda. La chica es importante. ¿Qué pasa con ti? ¿Es que eres la hija de algún autocargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarse y demás. Mucho, espere, 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 espere. Ha ocurrido mucho, ¿no? Porque había cosas, ¿no? Espérate. Espera. A ver, mapa de ruta de patrulla. Vale, esto es dadorno totalmente. Bueno. Yo soy muy malo, ¿eh? Me costó un montón pasar esta patrulla, que tampoco es muy larga. Porque como no tenía paciencia para bajar la ruta. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me ha molado mucho, como se ve. No hacía falta una remasterización. O sea, que lo que hicieron vender para PlayStation 4, sí, pero yo creo que tal como estaba, estaba guay. Que sí, que sí, que se vea mejor en PlayStation 4. Pero fijaos los reflejos. Y el gusto por eso, el detalle, el detalle. Te quedas quieto, te quedas embobado mirando todas las charraditas que hay pasando. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Yo aviso. De acuerdo. Las manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy alto de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. ¡Perdón! ¿Te lo has clavado un cuchillo a la pierna? ¡Mierda! Mira. Dios santo. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo. ¡Mierda! ¡Tess! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Vale, esto irá a lo del foco, ¿no? Que te haga el foco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 la cámara, menos más que no, que la cámara se me ha desconectado, que si no, qué asustado. A ver, hay alguien por aquí, algo complicado, del pan tostado, y no me claven las uñas, que sabes que es una cosa que no me apetece, que no me gusta, que no me agrada, que no me gusta que me claven las uñas. Nos va a dar la metona en el codo, que desagradable. Gatita. Ahora, por aquí, allá. Otras consecuencias de este juego mucho son el ritmo narrativo y de juego. Vamos a coger, no me verán, ¿no?, entre las tablas. Hay droga, hay droga, hay droga. No puedo hacer nada. Vamos a dar el día. Vámonos. Vámonos. El en page, el en page. Vámonos. Vale, esta zona recuerdo yo que me atascaba un montón. Yo seguía esta, porque yo seguía esta. Vámonos. 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 ¿Dónde está...? Corre, corre, corre. Este se quedaba siempre atrás, no sé por qué. Qué chulo el tanque. ¿Qué tal va? Si llueve contigo. Pero no corro tanto. Hay algo ahí, ni nada. No se mueve, si no se mueve no lo veo, ¿no? Veis, yo me encabezonaba en matarlo, en matar a este siempre, y no sé por qué se mueve. Es porque hay uno ahí, al lado. Vale, vamos a pasar, vamos a pasar. Y la cosa es que en esta fase no hace falta matar, creo. Vámonos. Vámonos. Ya me subí. Niña. Qué importante soy yo. ¿Qué te pasa, gatita? Espera, 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 espera. Hoy, 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 ostias, me perdió, corre, 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 corre. nada, esto me pasaba mucho, me cogían un taco de delantera y mucha paz ya pasaba que llegaba y no, y aquí como entra el viento Estaba guay lo de recargarla Hay alguien por ahí Venga, avanzad ¿Dónde estamos? Oye, pues por ahora está siendo sencilla Es que yo me encabezonaba en matarlo a todos Y yo recuerdo que me tiré ahí un buen rato Y me decía que no quede yo Vale, vamos a registrar la zona No quiero yo que me vean, ¿no? A ver, aquí hay revistas eróticas Hay estillas de la alegría No, no hay A ver, hay policía No, no hay Mierda, mierda Hay más soldados Vale, pero me dejan llegar aquí, ¿no? Creo que no nos ven Vale, pero no Me da tiempo, ¿no? Ahí al fondo parece que hay pastillas Coño, apaga la Nintendo Qué graciao Ya le toca los pimpines A ver si aquí hay pastillas o algo No, no hay pastillas Que lo ha dejado encendarlas Tiene el iPad derecho de mi pad La playtime Tiene muy de flojo, ¿eh? Qué de flojo Ay, mira, aquí hay cosas guays Dame cosas guays No hay nada No hay nada Para que haya algo Coge el, coge el Hay más cosas por aquí No, no hay no Un segundico A ver si puedo hacer algo guay Todavía no puedo fabricar Se supone que podía Me parece que tengo todos los elementos No, no tengo todos los elementos A ver si aquí hay algo guay Hombre Siempre viene a mí Vale Perdón 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 que se me enciende Enciende la La lente negada No sé por qué pido perdón No, pero bueno A ver Tocan por aquí Activa el algo Hay alguna puerta por aquí Se me ha escapado ¿Qué tengo que hacer? Hay que empujar algún sillón Algún mueble Bueno Nos vamos por aquí Por ahí hemos entrado ¿No? Vamos a ver Nosotros venimos Venimos de aquí ¿No? Pues por aquí El niño, niño El niño, niña El niño, niña Esto también me encantaba El uso de la iluminación Estaba muy bien Ostras Que se van Que se van Estaba Resultando más fácil De lo que recordaba Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona De cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No? ¿No te es? Y que Lo que quiera Que me haya pasado Es la clave Para encontrar la vacuna Oh, Dios Digo, denar Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto El juego va subiendo Bajando la No me creo La frecuencia Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos Necesitas que te recuerdes De lo que hay ahí fuera Luego bájame un poco En juego No sé Yo creo que no Entiendo Entre 30 y 40 Un poquito más A ver Hay subida Y bajada Pero Los vídeos parece que van a 60 Se ven muy bien Y el juego Si va Mira, mira, qué chulada Si aquejamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Esperemos Esto no está Al servicio de la historia Tanto mecánica de juego Como Como la ambientación Y todo Pero la parte jugable También es muy divertida O sea, no sacrifica realmente Lo que es la mecánica del juego Mola bastante O sea, me gusta muchísimo Un juego muy, muy redondo A lo mejor no han dejado Juegos de historia Como se decía Pero es un juego muy redondo De las mejores de la generación Aquella Y de las mejores De la Playstation 3 Seguramente Porque no he jugado Tanto a fusivos De la Playstation 3 Incluyendo La Rata de Raventión Para mí Es lo más grande Que hubo En aquella generación Pero luego Estos títulos Están Dentro de lo mejor ¿Vale? Dentro de la tira Primero Sí, sí El mundo de Instagram El primero A un título De un solo De una sola Partida Y los incentivos Que tiene Para volver a jugar No son suficientes Y una vez que conoces La historia ¿Lo has oído? Sí O sea La historia es tan buena Que a la cara De jugar La verdad Eso sí Pero bueno No hay suficientes Infectivos Como las cuanse Y las trajequillas Y todo rollo Bueno Pero es que Que chula La chula La chula La chula La que haya gasto Sí No Bueno 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 Vamos por aquí Es verdad Por aquí Creo que había Yo recuerdo Por aquí Para la cosa Regulera Por aquí Se supone Que bombardearon Se supone Porque todo lo veis Por el virus Puse otra Eh Test Vale Vamos a buscar Cosas Que por aquí Había un montón De cositas Guays Cacharrón Y cosas así A ver Que por ahí Mierda Ola ¡Hola! La pégola ahí Sí Mierda Para ti Ola a ver si hay por aquí cositas interesantes lo han desmembrado no lleva mucho muerto ahora que veo a esta gente me recuerda mucho al... como era el juego aquel no me acuerdo como se llama aquel que se transformaba en un tipo fraco que se cargaba a todo el mundo que lo vamos a jugar también vamos a jugar aquí todo un segundillo un segundillo un prototipe un prototipe se llama un diario de operaciones de campo a ver que pone aquí un diario de operaciones de campo sede a la tarde llegada a cuadrícula 243-8A muy bien contacto negativo en la zona de aterrizaje patrulla en movimiento hacia el centro de la ciudad 9 contacto negativo 10 y 18 punto contacto negativo eso será un término militar que significará 11 y cuarto bueno 11 y 12 el soldado al water informa de contacto visual sonoro con infectados cordyceps en fase 2 cerca del edificio de oficina derrumbado en movimiento para investigar 11 y 20 digo 11 y 20 a 12 menos 20 múltiples contactos infectados soldados soldados at waters ya eso que coña es un palabra al azar o que muerta de combate retirada al interior de edificio en espera de evacuación se supone que seguramente me mete en una cosa en la palma me parece que estos tipos de palmaros esperando refuerzo a eso está muy bien también que la historia o lo que haya pasado aquí se refleje en los escenarios no sólo con tiroteos sino todo el escenario el tema de los edificios vamos a seguir subiendo tendría que haber bajado vete vamos a bajar que seguro ya que estamos aquí hay bicho joder jasqueador quiero hacer vale antes de abrir esta puerta quiero bajar abajo a ver si hay algo interesante no quiero dejar mi munición ni nada que luego la necesito vamos a entrar por aquí por aquí se podía abrir si aquí hay algo ya me había dejado ya me había dejado yo con silla aquí en casa vamos a entrar nosotros venimos de allí porque vengámonos para arriba que tengo el volumen súper alto no sé yo sé cuál es de ahí para que ni nada a la bichita de atrás que te pasa ratito número 2 que te pasa ratito número 2 que te pasa gato pero que quede de mi que quede de mi gatos queridos gatos el loco de la gato el loco de la gato con la cabeza que te pasa que le den ganas hombre te han de comer giro vale todavía no hay chanqueadores si voy a pisar la cabeza a ver si si nos pasamos y vemos los los despachitos y se encuentran historietas de la familia aquí te cuentan cuánto tenía trabajado este aquí también pone la personalidad de cada uno y claro si te paras que es agua a ver si es para que si vas despacito por el juego hemos disfrutado mucho a ver puedo hacer ya habilidades ah mira ahora puedo hacer cosas no sé por qué antes no me salía o sea lo máximo cuántas pastillicas llevo llevo nada más que 5 me habré dejado un montón de pastillas verdad usa una vaga para salvarte cuando te agarre un chascador a ver todo esto se puede comprar ya me acuerdo pues nada me parecía esta obra antes no como tiembla el mano no no vamos al lío échame una mano con esto no me le se me le le entiendo lo que nos llegué a a ¡Mierda! ¡Has sido muy tenso! Desde luego. ¡Hola, Joel! ¿Qué estás haciendo? Toma, júrate. ¿Qué se es? Mi amado en death. Ah, vale. ¿Puedo fabricar un botequín? Ahora sí puedo. Romano me lo indica. Vale. Vale, que no tengo la habilidad, ¿no? Y como estoy de salud. Me tengo de curar, yo creo que no, ¿no? Estoy bien de salud. Me ha pegado un poquito, un mordiquito. Con cariño. Vale, ya he ido. ¿Es a Eli? Ah, que era Eli. No se puede abrir. Yo creo que sí. Voy a intentar ahorrar en Dakar, para abrir todas las puertas. Yo puedo. La habitacióncita esta, que tenía un montón de cosillas interesantes. Vale, quieto, quieto. Vale, hay que dar la vuelta, sí o sí. ¿Puedo fabricar algo más? Tengo 15. Ya tengo 15. No, no. No, no. Venga, larguemos de aquí. No, no. No, no. No hemos mirado lo que hay aquí. Muchachas. Vení aquí. Hay que buscar cosas guays. Hay cosas guays. Nada. No hay nada guay. No hay nada guay. Sí. Espérate, voy a ir hasta el fondo. No se puede. Súbeme ahí arriba. Lo comprobaré. Mira a ver si hay algún modo que pasar. Vale. Tampoco ha mirado mucho eh. Es un poco emocionado eh. Dice despejado pero se me han mirado. Si yo creo que si. Que eso muerto es capaz de levantar yo. Eso es fantasía. Fantasía apocalíptica. Es que el espectador de hacienda. Págame la probabilidad. Venga vamos a matarlo. Yo sigo a esta. A elen. Que le den. Ahora que me toca a mi. No quiero. Espérate. Espérate como irá para lanzar. Vale. Súbete, desgraciado, súbete. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sube? ¿Por qué subí? ¿Joel? ¿Niguitero? ¡Estoy bien! ¡Qué marrana, eh! ¡Venga, vámonos! ¡Ah, perdón de por aquí! ¿De qué te hará por qué tirarlo por aquí o cómo? ¡Dadme un segundo! ¡Ya está, señoritas! ¡Vale! ¡Venga! La escalera está bloqueada. ¿Volvemos arriba? Nada más de mirar abajo. ¿Qué pasa? ¡Joel está por tirarse del edificio, eh! No me hace caso. ¡Madre mía! Vale, venga, vámonos. De que corráis vosotros mucho, me cago en la leche. ¿Qué corren tanto? Hay que investigar, ¿no? Rampa y troque, pues lo cogemos, ¿no? Porque viene bien siempre. No ve a esto que son. Munición. Nueva arma. Revolver. Pues muy rico. Dice, para llevar tantas armas como fundas tenga. Estas armas se almacenan en el inventario y se pueden intercambiar por las que llevas en un momento dado. Pues muy rico, pues muy rico. Vale, vamos a comprobar... Para hacer frenar una ranura de arma... No. Que sí. Vale, pero tengo 14, ¿eh? Luego uso el revólver, que es más potente, ¿no? El revólver es más potente. Bueno. Contra, hay que dejarlo pulsado, perdón. No me deja. Y ya está, ¿vale? Que no quiero, o sea, frenar ninguno. Venga ya, que sí. Otra, no me deja salir. Ahora, ahora. Venga. Pero tengo que coger este arma, porque se llama guay. Bueno. Iré a comprobarlo. Quédate ya con la chica. Vale, hay que bajar, pero... Quiero investigar antes de bajar. Hay algún sitio, un rincón, no. Ah, que me entero yo. Hay uno, dos, tres... A ver cómo se me da. Ya, ¿eh? O ver. Espera, chico. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo, se que las manos de aquí es dentro. A ver, venga. Ahí hay uno dentro, nos matamos dentro, nos escondemos en el monstruo 2. Venga. Salte. No se queda ahí en medio haciendo el ping-ping. Vale, ya que nos esperamos a que entre el otro. Yo que no tenía mucha paciencia y siempre iba a... A lo bestia. Como estoy diciendo ahora. Que supongo yo que... Hay que disparar en este juego, es un infierno. ¿Me ha visto? No, no me ha visto. Pero como que me han visto. ¿No me han visto? Pero dispara. Un chico, pero por qué es esto. Hostia. Me está... Me está un punedor, nervio. Esto me lo paso. Vale, me lo paso. Esto me lo pase. Vamos a terminar la sesión de hoy, que ya llevo... ¿Cuánto llevo? Llevo otra horita. Está bien. Ah, más me iba a hacer hoy... Directo. Venga, vamos a hacerlo igual, pero que yo no sé cómo me ha visto antes, ¿eh? Es que tengo el mando de la PlayStation 3, lo tengo un poco regular. Tampoco es la última. Y además, los gatillos de la Playtrap. Que ya de por sí... En mi capítulo 2, lo tengo que hacer... Tampoco es el lado de las 9. No y nada, más me van a hacer. Tampoco es el lado de las 2. ¡Tampoco es el lado de las 5. Tampoco es el lado de las 10, lo respira. ¡Tampoco es la la 18. ¿Por qué? Tampoco es el lado de las 10, lo respira. ¡Vamos! 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 Vale Muy bien Un segundito A ver Ahora Me quedan tres Lo que pasa es que el tercero no se mueve Allí, al fondo Yo creo que incluso es mejor que me vaya A ver El tercero no se mueve El mamoncete está ahí ¿Ya me han visto? No me han visto No me han visto Hay alguien alteradísimo No, coño Cree que me habían visto Ah, hay uno quieto Bueno Que está el otro ya el fondo Que está muy lejos de mi rango De... Atención De mi rango de la camisa Vale Atención Ya Vale Lo que haré A ver Es pillarlo por detrás Por aquí No De hecho De verdad Es el primer enfrentamiento Y que torpe A ver Voy a intentar pillar por detrás Y lo mato como una vaga Creo que no me ve el otro si lo mato No Y ese que está ahí A ver Este que está aquí quietecito Yo se da vuelta Yo se da vuelta Iba a guardar las vagas Pero... A ver Este si me lo puedo cargar Me lo podré cargar por detrás Vale Y este me lo podré cargar a los bestias Pero como no estoy seguro de que no haya otro Vale Vale Ah 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 Joder lo que me ha gustado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Impresionable Larguémonos de aquí Buah Pero si no me han hecho nada Yo creer que me habían hecho algo más Que había más el culillo Porque un poco Joder lo que me ha contado Madre mía Venga vamos a investigar Ahora siempre me ha recuperado La leche lo que me ha pasado Pasar El primer enfrentamiento En condiciones A ver si por aquí no me ha dejado algo interesante Nada 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 Aquí había algo No Nada Vale Aquí tampoco hay nada Vale Aquí hay algo Vale Aquí hay algo Vale, Tess, vamos. Vale, espera. Ahora algo por aquí, mira, balas, que me pierden la pala, bueno por aquí. A ver, vamos a construir algo, una daga. La he hecho, ¿no? Ahora, pues fabrica otra. Vale, a ver, tengo 15, ah, claro que gasto, vale. Bueno, pues sí, iba a reservar yo leches. Lachas. Abajo, que vamos. Vamos, manos a la oca. Pero... Pasemos por aquí. Cuidado. Vamos. 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 Cuando recuperemos nuestras armas Podríamos relajarnos ¿Quieres relajarte? Tú siempre me dices que no Bueno, quizás no no me lo creeré hasta que lo vea Pinta en medio, Eli Se ha quedado... toda la hora Esto... Vale Mira que chula da el reflejo Está bien, está muy bien Por aquí Vamos Joel, por aquí Bueno, ya estamos llegando a la parte del metro Mira su manga Luciérnaga Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo Pues... Coctel Molotov Usa el Coctel Molotov para matar a varios enemigos a la vez Un enemigo ardiendo puede prender a otros Prepara el lanzamiento del Coctel Molotov con L1 para alcanzar enemigos a cubierto Cuidado con los suministros Los Coctel Molotov requieren los mismos ingredientes que los botequinos Esperándonos en el... Ya te vamos a investigar Ostia, tiene una metrallita, no? No, no 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 Este juego Te invita a ir despacio y mirando todas las cartas Todas las moruetos De verdad esta descansando un poco A ver que te va pasando y... Va a matar luciernagas Ven en su cuenta del segundo equipo de Luci a en el Ayuntamiento chicas uno sesenta, catorce años, perirroja. Ah, este iba a recoger a Eli, guión, Elio. ¿Cómo que no? Coño, para pagar la puta de interna. Da igual si tengo... Aquí había una daga. Vale, captamos esta daga y la recogemos. Ven para acá, hostia, se va. Ha acabado. Vamos a recoger la daga, sobrante. La munición, y este lado de acá. Venga, y ahora vamos a por el segundo. Cuidado. Hay que tener que tener que ponerse del fondo. Aunque a lo mejor me puedo cargar este. Que un follón con tanto que un personaje. No se va para la derecha. Vale. Hay uno que está quieto. Si me cargo este, no me escucha nada, ¿no? Joder, quítate el medio. No, 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 no. Oh, sí, no, 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 no. Ya yозg reported. Ahí hay otra vez. Buena. Pues he seguido. ¡Suscríbete! Joder con el boom, choy para. Se han juntado, ¿no? No. ¿No? 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 ah 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 vale ahora hay este que está aquí el de las cajas fuertes hay otro por allí no supongo yo que podré a ver, no para acá a ver se sabe a la vuelta vale que más ahí está la caja fuerte no se mueve no tengo el código en teoría pero cualquier combinación no puedo joder tengo que ir hasta allí es que me dan me dan algo guay solo me quedan dos me las podré cargar y va a caer la caja fuerte si no tengo que empezar de nuevo a ver me queda el del fondo a la derecha a ver a ver ven que si vamos a dejar esto no parece que sea muy complicado tengo una vaga allí allí tiene que haber alguien y aquí a ver viene para acá vamos a coger posiciones para darle material para darle material se da la vuelta a ver a ver te dicen lo de las chasqueadoras para que no te preocupes con alguien de nadie había ahí uno no Bueno, Julián, otra vez, muchas gracias por acompañarme en las aventuritas del reto Amstrad. Tengo quitada el sonido de la alerta, para no estropear la diversión, gracias. A ver, le vamos a dar material a este. ¿Qué juego hace? The Last of Us. De Playstation 3, que es diferente porque cambiaron el rostro de Ellie. Bueno, no sé si se llama Ellie. Ellie. Oh, qué peino el argentino, qué pena. Es muy rico. Vale, yo creo que no nos queda nadie, ¿no? No hemos cargado, no ha dejado la población regularmente. Dice, entre la Play 3 y la Play 4, es la misma historia. Exactamente igual. Lo único que se diferencian es el tema gráfico y que cambiaron el rostro de la protagonista. A mí me gusta más, esta por lo menos es más guapita. Por ejemplo, Ellie Page, se puede decir de ella lo que uno quiera. Pero, hombre, es más guapa. Más guapa. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y esta quién es? ¿Y esta de dónde ha aparecido? Pero, pero, ¿y esta? O sea, pues... O sea, ya los ojos rojos están demoniados. Pues ya... Oye, a los... a los infectados... Los infectados... ¡Están endemoniados! Además, no me lo esperaba, ¿de dónde ha salido esta? Si hemos pasado por ahí, ¿no? Mejoraron los gráficos. Bueno, los remasterizaron y le metieron más textura y tal. Pero, no. Me ha diferenciado apenas. Y este tiene el valor añadido de que el personaje es el original que habían pensado. O sea... Además, es un juego original, el que tuvo... Ahora, los otros, pues también es original. No, no pasa al original. Pero bueno. Yo lo juego aquí porque a mí me interesa más... Pues jugarlo, si se puede... En el medio. En el medio original. Si no, pues bueno. Lo pasan a jugar al quad remasterizado. Tienen su ventaja. Si se ve mejor. Para 60 Hz y tal. Me caíste bien. Voy a terminar el juego con vos, hombre. Tanto como terminarlo. Como terminarlo. De hecho, vamos a acabar ya mismo. Que ruido. Pero yo te invito. Yo te invito. Estamos jugando muchísimos juegos de muchas plataformas diferentes. Pues muchas gracias si te has ido bien. Aunque no me conoces. Realmente puede ser que me odias a muerte. Que ruido. Guardo el código. El código. El código. Mira, hombre. Ahora, cuando pasamos esta parte. Cuando pasamos esta parte. Hasta que no se grabe. No. Todavía nos queda un poquito. A ver. Todavía nos queda hasta salir de aquí. Y lo guardamos. Un poco de guardado. Molón. Porque yo sepa. Guardar. Se puede guardar aquí. No, todavía no. Vamos a terminar. Este tramo de la historia. Que ha salido de aquí. Aquí. No nos queda nadie, ¿no? Creo que he eliminado toda la población infectada. Bueno. Se llama. Que estaba aquí. Mangurrián. Con vos. Que eres argentina. Que eres argentino. Vale. Me quedan dos infectados. Que creo que estaban en la... Que estaban en la puertecilla. Uruguay. Ah. No sabía yo que también usaba ahí el término vos. El vos. Me mola el término vos. Aquí en España se utiliza. Pero... Vosotros. Pero aquí es... Usted, ¿no? Como si fuese usted. Si. Somos. Pero parecidos. Hombre. Vale. Me queda ese. Me queda ese. Aquí es que no se utiliza el término vos. De la misma forma. Pero que está muy bien, eh. A ver. Se ha cagado un chasqueado. Hostia. Esa es una de las que escuchan cosas. Eso. Y ven cosas. A ver. Vamos a intentar llegar a... A ver si hay... Cromos. De la liga. A ver si nos toca... Encema. Qué bonito. Eres del Barça o del Madrid. No te interesa el fútbol. No te gusta el fútbol. Vale. Necesitamos una distracción. Porque estos dos. Una de dos. Os vamos a los bestias. Solamente me queda uno, ¿no? Son dos, ¿no? Ah, solamente me queda uno. Os voy a ir a muerte. ¿Cuánto te valió la Play? Bueno, me la compré en segunda mano. Hace... Tres años. Me costó... En aquella época me costó... Muy barata. Me costó 68 euros. No puedes cambiar el dólar. Ahora el dólar está un poco más alto. O sea, unos 70 dólares. Hace tres o cuatro años, ¿eh? En tres o cuatro años estaba bien de precio. No estaba tan mal. Mira, ahora la podrás encontrar... No sé por tu país, ¿no? Pero la podrás encontrar bastante barata. Vamos, ve a ti. Vale, voy a intentar meterle un tiro en la cabeza. ¿Había otro? ¿Estaba solo o había otro? Mira, vamos a meterle con todo lo gordo. De la pistolita. Vale, ¿cómo se recarga contra? ¿Cómo se recarga? ¿Con la X? Carga, maldito. Ah, vale, casi. ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado a usted? Dice, en mi país son... 500 euros. ¿Cómo va a ser 500 euros una Play 3? Eso no puede ser. Es muy caro. 500 euros era una Play Station 3. Te estás confundiendo. Dirás... La Play Station 5, ¿no? Es verdad que subió de precio la 4. Un montón. Muy bien, vamos. Pero... Pero... Yo no sé por qué. No sé por qué subió mucho. Faltísimo la 4. Creo que era porque faltaba de la 5. Y la gente, pues, decía, pues, me compro la 4. Y subió mucho de precio. Sí. Pues sí, es muy caro. Pero de todas maneras vivimos en una época que, de luego, videojuegos no te van a faltar. Si tenés un PC, una tableta o cualquier cosa, pues... Tienes las generaciones anteriores y las vas a disfrutar. La Play 4 está a 500 euros la 3. No sé. No sé. Ah, vale. Yo estoy jugando la 3, eh. Pues la 3 tiene todo el catalogo. Oye, tú. La liberas, eh... Y disfrutas muchísimo de ella. Y si no, la quieres liberar porque era muy legal. Bueno. Vale. Mierda. Lo hemos trabajado de verdad. Lo hemos conseguido. ¿Todo es bien? Sí. En marcha. Sí, por favor. Se da muy bien esto. Venga, pues, cuando llegamos al ayuntamiento lo guardamos. Creo que estamos a punto de llegar pronto. Qué bonito. Qué bonito. Qué bien hecho todo. Con la Play 3 para jugar de las... No, hombre. Al dos, no, hombre. Un catálogo inmenso, eh. ¿Dónde vamos, Tess? Eh... El ayuntamiento está por ahí. Vale. Todavía falta un poquito. A ver, por aquí no había enemigo. 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 Hay que tener cuidado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto me parece que tengo vagas. Si no podíamos terminar hasta creernos que damos al ayuntamiento. ¿Por qué te vas recién llego? No, hombre. No es por ti. Es que llevo ya un ratejo y lo voy a dejar. Llevo ya otra hora y media. Llevo ya otra hora y media. Llevo ya otra hora y media. No, hombre. No era por eso. No te preocupes. La manera... Hay unas cosas guays. Qué ruido. Espérate, vamos a cargarnos. Yo creo que si voy despacito... ¿Es donde ven? Creo que esta me venía. Creo que había una trampa o algo. Yo recuerdo que aquí había una especie de trampa o algo, ¿no? Espero que no me mate. No me voy por ti, eh. No me voy por ti, eh. No me voy por ti. Lo he dicho antes de que llegase. Vale. Creo que me veis. Tendría que dar la vuelta y entrar por el otro lado, ¿verdad? Venga, vamos a dar la vuelta. No seamos vagos. Qué ruidos. Qué ruidos. Vamos, Joel. Hostia. Vamos, Joel. Oye, por cierto, si sois menor de edad o algo, a ver, que yo digo palabrotas y hablo muy malamente. Qué cuidadín. Para ver si van a estar con nuestros padres van a decir, es culpa del español ese. Maldito sea, cómo hablo el tipeo. Muy despacito. No me ve, ¿no? No me ve, no me ve. No me ve. Tengo 17 años, pues entonces, con él no. No pasa nada, nada, nada. No hay que ver. No hay que ver. 17, está muy bien. Syed, Ricky. Oye, az alcoholista y tal, es que a veces han pasar por el canal incentivo Un niño de nueve y tal, y bayan cosillas. No hace falta ni que me digan la edad. Simplemente era, pues... Aunque estoy... le acabo de reventar la cabeza a una persona que estaba enferma, no estaba ni muerto. Vale, allá vamos. Que sí, vamos a matar más presión. Vale, pues lo vamos a dejar cuando lleguemos al ayuntamiento. Yo creo que es una zona guay, que a partir de ahí hay varios combates y ya te vamos a buscar cosas bonitas. No me secuestras, porfa. Hombre, no te voy a secuestrar. Si fuera a ser una muchacha por lo menos. Estaría guay. Pero encima en Uruguay me pilla superlajo. Y me da a mí que multimillonario no eres. Ahora es multimillonario. Espérate que te cojas de práctica. Vamos a cambiar de oficio. Vamos a hacer secuestrado. Deme usted toda la pasta que tenga usted. Señora, o mato subido. Deme todo lo que tenga. Subido. Vale, yo creo que no nos queda mucho para el ayuntamiento, eh. Yo creo que no me queda mucho. Aquí dentro tiene todas las cosas guays. Espérate, vamos a ver. Cosas guay. Una nota. A ver, vamos a acotellar. Panfleto médico. A ver qué dice panfleto médico. Panfleto de seguridad. El Centro de Control de Enfermedades ha creado este panfleto acerca de la infección cerebral, cordyceps y cc, para aumentar la conciencia y así prevenir la infección. Contexto. El hongo cordyceps es un hongo parásito que puede adueñarse de su infección y alterar su comportamiento. Hasta hace muy poco solo afectaba a los insectos y algunos artrópodos. Ha aparecido una nueva especie que puede tener a seres humanos de infección. Transmisión, espérate. He hecho bien. Yo he leído todo. Ah, vale. Transmisión. Las dos maneras conocidas de contraer ICC son. Respirar esporas emitidas por cordyceps. Entrar en contacto con los fluidos corporales de una persona infectada con ICC. Generalmente a través de un mordisco. Incubación. Tras la infección inicial, el parásito viaja hacia el cerebro del anfitrión durante unos dos días. La incubación concluye cuando el cordyceps ha tomado la mayoría de las funciones corporales del anfitrión. Muy bien. Síntomas. Te huelen los pies y el aliento. Ah, queso de cabrales. Tratamiento. No hay vacuna para ICC ni ningún tratamiento para alargar la incubación. Diagnóstico. Malo. Vale. ¿Cómo corre el juego? Sí, está en la Play 3. O sea, en Máquina Real. En Máquina Real. O sea, en Máquina Real. O sea, jugaría la versión de PlayStation 3. Y tampoco te preocupes si no tienes ningún update porque este lo van a sacar en PC. Si tienes un PC o algún día lo vas a tener o algún día estar planeado comprándolo. Pues no te preocupes. El año que viene, todos los exclusivos de Sony van para PC. Así que no te preocupes. Ya lo disfrutarás a tu tiempo. Bueno. Nos saco en su mito. Herido Julian. Nos saco en mi mito. Podemos atacar. La última vez salía de Berlin. Vale. Ya me acuerda. Queda un rato para llegar a... Deje de nada. Qué bien. ¡Vamos! 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 ¡No! Oye, ¿tienes algo en el zapato? Esquiloso Vale, Andrín, Joel, que se quería ganar con el zapato Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a grabar aquí, ¿vale? Vamos a grabar ahora Esto es un punto de guardar automático de todas maneras Hace menos de un minuto ha grabado aquí Entonces, lo que vamos a hacer Como hay un banco de trabajo Que creo que es ese Vamos a mejorar las cositas Las armas y todo eso Venga, vamos a ver qué es lo que hay por aquí Fundas de armas ¿Qué hago? No puedo, ¿no? No puedo fabricar fundas de armas Velocidad de recarga El revólver, ¿no? Sería lo suyo, que es más potente Lo que pasa es que tengo menos bala Venga, pero tengo piezas ¿Cuántas piezas tengo? 42 Venga, pues mejoramos la velocidad de recarga ¿Cuántas me quedan? 27 Vamos a mejorar la otra también La capacidad esta Dice, ¿por dónde ha corroborado? Ah, no Pensé que había escrito algo Digo, yo iba a aprovechar la pausa que me fresca Vale, no puedo hacer más nada, ¿no? Arma larga Hostia, que no tengo para... Tenía para hacerlo, me caché la madre Tenía que haber hecho la funda Para el arma larga, para la copeta Eso es Y no he grabado Podía haber grabado antes de hacer esto Cargar la partida Y cambiar eso Pero bueno, le da igual A ver qué hay aquí A ver qué hay Pastillicas, ¿no? Muy bien, pastillicas Muy rica la parte Distancia del modo escucha Mantén para mejorar A ver, hay otra cosa más guay Maestro de la daga Creo que el maestro de la daga Es más interesante que... Aunque este también está bien Venga, vamos a comprar esto Sí, está bien Vamos a comprar esto Que lo podemos usar ahora Hidratación Hombre, pues Me voy a beber agua Pero es que no tengo la cámara puesta Es que se me ha desconectado la cámara Julián, pero sí Voy a beber agua Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Bien, vamos a comprar esto Gracias 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 Gracias